Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel, a la espira de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiela, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrán vacío, triste y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de vírga. Algo de mí, algo de mí, se va muriendo Quiero vivir, yo quiero vivir Saber por qué te vas amor, te vas amor, te vas amor